En los talleres de verano Dulces Vacaciones de la Azucarera Casa Grande se viene fomentando la comprensión y producción de textos con el trabajo de la especialista en lengua y literatura Carolina Jave. Sí, bueno, estamos desarrollando desde el 7 de enero el taller Dulce Lectura, en donde hemos tenido una gran acogida de niños a partir de 6 años hasta más o menos 11, 12 años. La acogida ha sido muy grande, los niños vienen de diferentes instituciones educativas y vienen con muchas dificultades. Algunos niños presentan dificultades para leer, para pronunciar, para expresarse ante los demás, problemas por ejemplo para leer en voz alta, tienen ciertos temores, pero aún así ellos trabajando en equipo demuestran que sí pueden ayudarse. Como vienen de diferentes escuelas, como que no se conocen tanto, pero tratamos de que todos trabajen con todos, de que no digan yo soy de este colegio y no me junto contigo, sino que todos podamos reunirnos, intercambiar opiniones, que ellos mismos lean y que a partir de sus lecturas produzcan sus textos, sus dibujos, que es trabajar de una manera más divertida y no tan tradicional como lo hacemos muchas veces en las escuelas. Para la profesora de este taller es importante encontrar diversas características en sus alumnos, ya que esto le ayuda en la profesión y la labor de gestión en la educación. Presentamos algunas dificultades, hay niños que presentan, no pueden estar tanto tiempo tranquilos o tanto tiempo quietos, pero aún así tratamos de que todos estén activos y que nadie se quede atrás. Es la primera vez que estoy trabajando aquí en Casa Grande, porque bueno, yo también soy casagrandina, pero he trabajado, estoy trabajo fuera en otra región y me gusta bastante esa experiencia porque siento que a partir de todo lo que he aprendido, sigo aprendiendo mucho más. Trabajar por los niños de Casa Grande es una gran experiencia y aprender de cada de ellos me aprendo yo también. Carolina Jave agrega que es importante el aporte de los padres que en esta oportunidad muestran también el interés. Los papás vienen, los dejan, igual siempre están preguntando, profesora, ¿cómo va mi niño? ¿cómo va mi niña? ¿está leyendo? ¿no le lee? Y porque les dejo lectura se llevan los libros que ellos quieren, ¿no? La idea es de que ellos lean por placer y no porque uno le imponga un libro que tienen que leer. Entonces esto también en casa vienen y las mamás me dicen, profesora, ¿le yo? Porque en mi casa sí leyó, pero aquí no sé, tal vez tiene un poco de temor. Y la idea es de que sus padres también tengan alguna, se preocupen por ellos y sí, están preocupándose también. Ya posteriormente haremos una reunión con ellos para que vean cómo se comportan, qué hacen y qué dificultades presentan. Se entiende que este proyecto, aparte de mejorar las habilidades en los alumnos, es la de potenciar la lectura y fortalecer la elaboración de cuentos e historietas en cada uno de ellos. Ellos están emocionados porque saben de que al final de ese taller hay un premio, porque la idea es de que ellos produzcan un cuento y este cuento va a ser publicado en un libro. Entonces este premio es muy motivador, ¿no? Tenemos por ejemplo una laptop, ¿quién no le gustaría llevarse una laptop, una tablet, bibliotecas? Entonces el proyecto los ha motivado bastante y no todos han venido como que porque no tienen algo que hacer en su casa, sino porque necesitan reforzar en lectura, en producción de textos. Bueno, agradecemos y que sigan desarrollando el talento que tienen ahí guardado ellos para con este taller. Sí, gracias a ustedes.